Que lo que Mario, vamos ya con esta aventura aquí de Mario Kart de Nintendo GameCube Así es, vamos a jugar aquí esta aventura ahora de Mario Kart de Nintendo GameCube Saben que me fascina más el Nintendo GameCube Vamos a elegir Vamos a cambiar el personaje, hoy no vamos a usar a Mario Vamos a usar a Mario Bebé Podemos elegir también el segundo personaje, pero vamos a elegir a Mario Bebé Luigi Oye, a Luigi Bebé, vamos a elegir Vamos a elegir el coche que vamos a utilizar el auto Aquí vamos a elegir ahora la pista, cual pista vamos a coger Vamos a ver Saben que me gusta más jugar es Mario Kart de Nintendo GameCube Me gusta más que la de Nintendo Wii Realmente la de Nintendo Switch es bastante divertida también Pero no estamos subiendo contenido de ese videojuego Pero vamos a ver, ya empezamos ya la carrera aquí Vamos a subir a Mario Bebé porque veo que Mario Bebé siempre va a la delantera cuando cojo a Mario Así es, voy a ver si es verdad Voy a ver si es verdad Así es, vamos en tercer lugar Lo cogí de 50 CC En el próximo juego voy a leer Sí, 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 vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperar para tirar algo Bueno, lo tiré ilusionado Estaba esperando estar cerca de alguien Para tirar algo Wow Que bien Bueno, aquí tenemos un guito Vamos a hacer más Para llevar ventaja Tenemos a la princesa delante En primer lugar Pasé la primera vuelta En segundo lugar Porque la pasé Finalmente la princesa me lleva Bueno, ya hemos pasado a la princesa Así es, ya le hemos pasado a la princesa Estamos en primer lugar Con una diferencia Un poquito alejada de la princesa Mucho mejor Para irnos ya para la Segunda vuelta Bueno, he pasado la segunda vuelta En primer lugar Así es Eso que le gusta en este contenido Vamos compartiéndolo Eso que le gusta en este contenido De Mario Kart Vamos suscribiéndose En el día de ayer Subimos un video de Mario Bro Tratando de pasarlo en 4 minutos Del 1 al 4 Bueno, lo pasé en eso Alrededor de 4 minutos Y 30 segundos El de Mario Bro Pero voy a tratar de jugarlo Para pasarlo En 3 minutos Llegar Del 1 al 4 Del 1 al 4 Y derrotar a Koopa Ya hemos ganado Como observan aquí En primer lugar La primera vuelta Ya la hemos ganado Así es Bien, bueno Hemos pasado en primer lugar Diferencia de Bueno, bastante Bastante Tuvimos ahí Tuvimos 16 segundos De diferencia Para que el que va en segundo lugar Me llegara Así es 16 segundos Tuvimos Bastante lejos Vámonos ya Ahora para la segunda pista Vamos para la segunda La pista aquí De la princesa Peach Así es Vamos A ver aquí Vamos a ver Vamos a compararlo Que eso que le gustan estos contenidos Compártanlo Vamos compartiéndolo Vamos compartiéndolo Bueno Estamos en la pista de la princesa Por eso vemos que va adelante Ella conoce su pista Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Wow Wow Increíble Tercer lugar Voy en tercer lugar Vamos a seguir intentando Vamos en segundo lugar Vamos a ver Vamos a ver Cuando pase la vuelta Aquí La primera ronda A ver si la paso Bueno Le pasé en segundo lugar Bueno Está Muy bien En segundo lugar Tenemos a la princesa adelante Vamos a seguir Vamos en primer lugar Tenemos a la princesa adelante Miren como Cuando estoy jugando con Mario Siempre tengo a Mario bebé Delante Ahora es la princesa Que siempre tenemos Delante Vamos a jugar esto Wow El pupa dejó Ese Conce Dejó Ese 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 Bueno Pasamos ya En segundo lugar La segunda vuelta Así es Vamos ya Para la última Vuelta Ya Vamos a ver Llevamos Una diferencia De la princesa adelante Wow Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a tratar ya De pasarlo Bueno Pensé que iba a chocar Vamos a recordar Que esto es Super Mario Kart Vendo Genkyu Ya estamos ya Llegando A la meta Wow Miren llegando A la meta He cogido Bueno Bueno ya Hemos pasado En primer lugar Ya Hemos pasado En primer lugar Así es Como ustedes ven Una diferencia De la princesa De tres segundos Así es De tres segundos Para llegar Por lo menos Ella En primer lugar Vamos a poner Así es Vamos ya Para la otra pista Vamos para la otra pista Vamos a ver Cómo nos va Aquí En esta pista Vamos a tratar Ya de jugar En el próximo juego De CSC Vamos a probar Seguimos aquí En primer lugar Salimos en primer lugar Aquí Con la princesa De esta Wow No sé Que motores Que tiene la princesa Vamos Wow Ok Segundo lugar Seguimos Nos hubiera gustado Utilizar Esa estrella En la princesa Toma Toma Haga La princesa Vaya viendo Estamos Estamos Realmente Cuentos Para ganar Vamos a utilizar Ese hongo Ahí Vamos a utilizar Ese hongo Para terreno Y esta pista Es bastante Corta Así como ustedes Ahí Tiene realmente Dos curvas Que son Vamos a recordar Que tú En el primer lugar Me lo veo ahí Vamos a recordar Que tú Nintendo Gamecube Nintendo Gamecube Y esta pista Es bastante corta Bueno Ya vamos Para la Tercera vuelta Ya Vamos Vamos a seguir Vamos Delante Miren Miren Como la cosa Hemos cansado Ya En cuarto lugar De que se cae Ese que va Adelante No es que va En primer lugar No es que va En primer lugar Sino que ya Yo le he dado La vuelta Casi completa Y ya Hemos ganado Y ya hemos ganado Ah no Todavía 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 Pensé que era La La última Vuelta Vamos a utilizar Llamas Que siga atrás Mirenlo ahí Lo vengaron de mí Vamos en primer lugar Como quiera Bueno Ya si hemos ganado Me confundí ahorita Así es Ya hemos ganado Ya En primer lugar Como observan ahí Diferencia de la princesa De 2 segundos Esa era la diferencia Como ustedes pueden ver Como pueden ver Hemos ganado En primer lugar Ya Vamos Creo ya Que este Vamos a ver Vamos a ver Si falta otra pista Ah si Falta esta pista Aquí Esta pista Si es Difícil Bastante difícil Que esta pista Ya con Pasar esta pista Aquí Ya Hemos terminado Eh Vistorioso Ya aquí En esta vuelta Bueno Esta pista Es bastante Vamos Vamos A ver Vamos A tirarlo Vamos A tirarlo Vamos Ya Puse en cogerle Que tenía Doble Ahí va La princesa Va La princesa Ahí Sigue delante La princesa Lo siento Bueno Acaba de pasar Aca Un poco Pero Bueno 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 Aquí hay muchos obstáculos Tenemos muchos obstáculos Aquí en esta pista Para ser la última Bastante Bastante difícil Vamos en cuarto lugar Wow Increíble Increíble Vamos A seguir Eso que le gusta En este contenido Vamos compartiéndolo Vamos suscribiéndose Eso que le gusta En este contenido De Super Mario Vamos Vamos a tratar Aquí De llegar En primer lugar Vamos A tratar Estamos en tercer lugar Finalmente Esa Esa Eso Wow El nombre Se me ha olvidado Vamos A tratar De llegar Bueno Estamos Estamos en primer lugar Y veo Que La princesa Está avalando Como es Estamos en primer lugar Ahora Bueno No puede meterse Uno por ahí Ahí hay como tierra Moviliza Algo así Si me sale Por lo menos Un hongo Para acelerar Para acelerar Y vamos En la segunda vuelta Todavía me falta Esta Y otra vuelta Más Para terminar Vencedor Aquí En este pueblo Ya nada más Solamente Me falta Una vuelta Y bastante Larga Que esta pista Lo tengo Todo detrás Wow Increíble Lo tengo Todo detrás Lo tenemos A todo detrás Vamos A tratar De vencer De llegar En primer lugar Para jugar Ya de 100 sesiones A tirar Esa aventura Realmente Lo veo Bastante rápido También En 50 Pero Vamos a intentar Bueno Bueno Que no se De aquí Uno Realmente No puede Deslizar Al lugar Ojo Bueno En segundo lugar No En esta pista Tercer lugar Voy También que Hay una buena ventaja Miren Como la La he perdido La he perdido La ventaja Que tenía Voy En segundo lugar Y Ya hemos pasado Ya en primer lugar Ya Así es Ya hemos completado Las cuatro pistas Así es En primer lugar Miren Realmente fue Base de De segundo De segundo Para la princesa Ganar en primer lugar Fue de una diferencia Mínima Así es Hemos ganado En primer lugar Ya aquí Con Mario Bebé Como observan ahí La princesa En segundo Koopa En tercero Ahí tenemos A Yoshi A Luigi Tenemos ahí En quinto lugar A Browser En sexto lugar Vamos a ver Ahora Lo que es Lo que es El festejo Aquí A los campeones En primer lugar En tercer lugar Vamos a ver Aquí Lo que es 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 Hemos logrado Ganar En primer lugar Para ahora Entregarle La copa A Mario Bebé Ahí tenemos La copa De primer lugar Así es Bien Bueno Si le gustan A tu contenido Vamos compartiéndolo Vamos suscribiéndose Y Hasta luego La copa De primer lugar ¡Suscríbete!